¿Qué pasó aquella noche en la que quedaron campeones los tigres y se dejó entrever un detallito del piloto? Oye amigo, que sí, un pequeño detalle, ¿cierto? Un pequeño detalle, pero vamos a ver si se lo preguntaste. Vamos a ver, a ver si es cierto. Adelante. Gracias chicas de las noches. Hola amigos de las noches de fútbol, mi nombre es Jenny Iglesias y el día de hoy les voy a presentar la otra cara del fútbol. Me acompaña un invitado de lujo, jugador de los tigres, seleccionado mexicano, aparte campeón olímpico. Me refiero a mi amigo Israel Jiménez. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Muy contenta de estar el día de hoy contigo y pues bueno, te quiero hacer una serie de preguntas, pero que no tengan nada que ver con el fútbol porque ya estoy hasta aquí de fútbol y la gente quiere saber más de ti. ¿Estás listo? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es la de sangre por sangre. Órale, vatos, ¿qué van a hacer ese? Me las pagarás a mí, p*** y mamón. Me he visto desde chiquito y con esa película que me quedé así mucho tiempo que la repetí varias veces en verlo. Tú eras de los que se peleaban, era pandillero. Bueno, ahí mis amigos sí eran los que andaban de bravos, pero uno era más tranquilo que ellos. Yo sé que tienes muchas seguidoras mujeres, así que quiero saber cuál es la mujer ideal. Las mujeres me gustan que sean educadas, estudiosas, inteligentes. ¿Qué opinas de las mujeres que se operan? La verdad a mí no me gustan así las mujeres que se operan. Pero bien, ¿qué pasan? Y mira, se les quedan bien. Bueno, ahí un taco de rojo con alguien, se lo quita, pero bueno. Sabemos que tienes una reina preciosa, pero aparte de ella, ¿te gustaría tener más hijos? Me gustaría tener unos tres hijos más. Y ahorita tienes novio, ¿estás soltero o casado? Cuéntame. No, estoy soltero. ¿Y vives con tus papás o vives solo? Vivo con mis papás. Pero si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Estudiar en medicina, me gustan mucho las medicinas. ¿Qué piensas de esa gente que te critica, que te insulta incluso? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué mensaje les puedes dar? Siempre va a haber gente así que en todo lo que hagas, pues ahí te van a criticar. De verdad, yo los ignoro, la hago mi vida, la disfruto. Es lo más importante, además que no te lo hago como una vez. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Pues mi familia, mis papás, mis hermanos y la más importante, pues mi niña, que la amo mucho, la verdad. Y es con la que siempre voy a estar. ¿Qué tal el día que te diga tu hija, oye papi, ya tengo novio? ¿Eres celoso? Sí, la verdad sí, estoy seguro y algo ahí es celoso. Imagínate que con la niña, igual tengo algo preparado para el novio. Aguas, eh, aguas. Sí, pues muchísimas gracias, es un gusto haber estado contigo. Esta entrevista va para las noches de fútbol de parte de su amiga Jenny, con Israel. ¡Bye! ¡Bravo, amiga!